Este es un ejercicio de análisis de funciones que ha aparecido en el examen de BAU de la Comunidad de Madrid en junio de 2018. Es el ejercicio del bloque de funciones, de análisis de funciones. Bien, vamos a comentarlo. Se nos da una función f de x igual al valor absoluto de x partido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9. Donde se toman solo valores positivos de la raíz cuadrada. Se pide determinar si existen las asíntotas horizontales de f de x en un primer apartado. Luego en un segundo apartado hay que calcular el valor de la derivada de la función en x igual a 4. Tenemos que hallar también en el apartado c y último el área del recinto limitado por la gráfica de la función, el eje OX y las rectas perpendiculares al eje de abscisas de ecuaciones x igual a menos 1 y x igual a 1. Bien, a ver, apartado A. Las asíntotas horizontales, abreviado, así, son del tipo y igual a A. Donde A es el valor del límite, si existe, de la función f de x en los infinitos, en más infinito y en menos infinito. Recordemos que el valor absoluto de x es x si x es mayor que 0, 0 si es igual a 0 y menos x si es menor que 0. Siempre da un número positivo. Lo digo porque para calcular el límite cuando x tiende a más infinito, solo vamos a basarnos en esa parte consecuente de la definición de x. Entonces, aquí fijémonos que ya no pongo las barritas de valor absoluto porque ya estamos en el tramo de la función en que x es positivo. Entonces, buscar el límite de x partido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, cuando x tiende a más infinito, para eliminar la indeterminación infinito partido por infinito que nos aparece, se resuelve fácilmente dividiendo por la potencia de x, la potencia 1 de x en el numerador y en el denominador, y el numerador da 1 y en el denominador, al entrar 1 partido por x dentro de la raíz cuadrada, pues nos aparece x al cuadrado, que ya estaba, partido por x al cuadrado, más 9 partido por x al cuadrado. Cuando volvemos a pasar al límite, obtenemos, al dividir por infinito el 9, 0. Entonces tenemos 1 más 1 partido por la raíz cuadrada de 1 más 0, que es 1. Bueno, parece que a es igual a 1. Si hacemos lo mismo cuando x tiende a menos infinito, es decir, para ahora, ahora, teniendo en cuenta que estamos en el terreno de las x negativas, entonces aquí en lugar de valor absoluto ponemos menos x, y haciendo exactamente lo mismo que he dicho para calcular el límite anterior, dividiendo por 1 partido por menos x, obtenemos otra vez el valor 1. Bien, entonces, ya sabemos, encontramos, como solo encontramos un valor, hay una sola asíntota horizontal, a es igual a 1, que tiene por ecuación y igual a 1. Pasamos al segundo apartado. Tenemos que calcular, recordémoslo, el valor de la derivada de f en 4. Bueno, al haber el valor absoluto de x en el numerador de la función x, la derivada de x es la derivada de x partido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, si x es mayor que 0. Y lo mismo, pero con menos x en el numerador, si x es menor que 0. En 0, por cierto, la derivada, la función no es derivable. Eso es otro asunto que no se nos pide, pero lo avanzo. No podríamos calcular la derivada en 0 porque simplemente no existe. La derivada por la izquierda podríamos ver que no es igual a la derivada por la derecha. Bueno, hecho este pequeño paréntesis, tenemos que la función derivada la podemos poner así, aplicando la regla de derivación del cociente, y haciendo el cálculo, para x mayor que 0. Para x mayor que 0. ¿Por qué para mayor que 0 y no para x menor que 0? Hombre, pues porque x igual a 4 es mayor que 0 y estamos en el ámbito de ese tramo de la función derivada. Para x mayor que 0. Entonces, si simplificamos lo que tenemos aquí arriba, derivando la función raíz cuadrada, aplicando la regla de la cadena, ahí ya la estamos aplicando, la regla de la cadena para calcular la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrado partido de x cuadrado más 9, y repito, aplicando la regla del cociente, claro, esta nos da 9 partido por x al cuadrado más 9 elevado a 3 medios. El 3 medios viene de multiplicar x al cuadrado más 9 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9. Esta es la derivada. Por tanto, sustituyendo x por 4, tenemos 9 partido por 25 elevado a 3 medios, es decir, el cubo de la raíz de 25, que es el cubo de 5, por lo tanto, 9 partido por 5 al cubo, es 9 partido por 125. Este es el resultado que nos pedían. La derivada en x igual a 4. Vamos ahora a calcular la última parte de lo pedido, que es el área delimitada entre la gráfica de la curva, las rectas verticales perpendiculares al eje de abscisas, x igual a menos 1 y x igual a 1, y el eje de abscisas. Bueno, entonces, el punto de intersección, tenemos que ver los puntos de intersección del eje de abscisas con la gráfica de la función, y vemos que solo hay uno. Corta al eje de las x, la gráfica de la función, en un solo punto, que es en x igual a 0. Por lo tanto, cuando x es 0, f de x es 0, y por lo tanto, este es el punto de corte. Nos interesa en particular la abscisa para dividir el dominio de integración en dos partes, de menos 1 a s.0, y de s.0 al límite de la derecha, del extremo de la derecha, que es 1. Este es el de la izquierda, menos 1. Ponemos las barras de valor absoluto como siempre ponemos para calcular el área. Pero tengamos en cuenta que f de x es positiva para todo x, distinto de 0. Para x igual a 0, por cierto, es 0. Es muy fácil verlo. Cuando x es 0, tenemos 0 partido por la raíz de 9, que es 3, y nos da 0. Bueno, entonces, no es necesario poner las barras de valor absoluto, puesto que la función es positiva en todo punto, o 0 en 0. Por otra parte, la función f de x es simétrica con respecto al eje de ordenadas, puesto que f de menos x es igual a f de x. Y eso nos permite acortar el cálculo compuesto por las dos integrales con una sola, por ejemplo, con la de la derecha, y doblando su resultado, multiplicándolo por 2, por la integración del dominio simétrico. Entonces esto es 2 por la integral de 0 a 1 de x partido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 por el diferencial de x. ¿Por qué no pongo las barras de valor absoluto aquí? Porque estamos en el tramo para x mayor que 0. Entonces, por la definición de valor absoluto no hace falta ponerlo. Encontremos ahora una primitiva. Una primitiva de x partido por x al cuadrado más 9. Esta es una integral semi-inmediata que si no se ve que es raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, una primitiva, podemos hacer dos cambios de variable. Fijémonos que si derivamos x al cuadrado obtenemos 2x diferencial de x y ya tenemos x diferencial de x en el numerador. le agregamos un 2 multiplicándolo y dividimos para compensarlo por 2. Y entonces nos da esa integral. Integral de diferencial de u partido por la raíz cuadrada de 1 más 9. Aplicando la regla más básica de las funciones polinómicas, la más básica de todas, nos da eso, deshacemos el cambio de variable y nos queda x al cuadrado más 9 más c como familia de primitivas de la función x partido por x al cuadrado más 9. Una primitiva, por lo tanto, es f de x igual a x al cuadrado más 9, haciendo c igual a 0. Si hiciésemos c igual a otro valor, daría lo mismo porque obtendríamos el mismo resultado al aplicar la regla de Barrow. Aquí aplicamos ahora la regla de Barrow. Por lo tanto, recordemos que había un 2 delante y nos da en 2 por paréntesis la función primitiva en 1 menos la función primitiva en 0 que son los dos límites de integración, el superior y el inferior. Sustituyendo, nos da dos veces la raíz de 10 menos 3. en unidades arbitrarias de longitud elevadas al cuadrado. Muy bien, espero que hayáis entendido este problema de aplicación de la integral definida al cálculo de áreas de un recinto en el plano delimitado por varias curvas. Y hasta la próxima.